2. 6. 6. 8. 8. 10. 11. 11. 12. 13. 15. 16. 16. 16. 17. 16. 20. 21. 21. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Muy eso? ¡Eherón, es por el canal! ¡Eherón, por el canal! ¿Te estáis listo todos los videos? ¡Eherón, por el canal! ¡Horlame, por el canal! ¡Eherón, por el canal! ¡Horlame, por el canal! ¡Qué es eso! ¡Es el canal! ¿Qué pasa si llena de violas? ¿Qué pasa si llena? ¿que se llena? ¿QUE me diga ¿es que llena? ¿en lo digo? ¡Ah, ayung me dame! ¿le llena y no se llena? ¿Vale? ¿que? ¿que? ¿o tu llena? ¡No! ¿El hombre que le llena? ¡No! ¡Oh no te llena! Es que no se muera de mí. Pero si no se muera de mí, no se muera de mí. Pero eso no se muera. Eso es lo que nos muera. Eso es lo que nos muera. ¿Qué haces con la vida? ¿Tú tú lo sabes? No se muera. ¿No se muera? No se muera, no se muera. No se muera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No? 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 Si, no? No, no, no No, no, no ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no.